Batman 89 Echo se une al Bartonverse para continuar expandiendo dicho universo. Si bien la entrega anterior tuvo críticas mixtas, la editorial no desaprovechó la oportunidad para lanzar una secuela. Ambientada dos años después de los eventos ocurridos con dos caras, nos presenta una historia donde Batman ha colgado el manto. Esto por petición de Barbara Gordon, que recordemos, ella descubrió la identidad del encapotado tras recibir varios documentos, entre ellos la fotografía que había tomado dos caras de un Batman herido. Así que Barbara llegó a un acuerdo con Bruce, él tenía que colgar el manto y ella guardaría silencio. Durante los siguientes dos años, Batman dejó de combatir el crimen y se alejó de la ciudad, pero eso incentivó a que otras personas se vistieran del murciélago, de forma similar a The Dark Knight, con terribles consecuencias, ya que cuatro impostores fueron asesinados. Viendo cómo la situación se ha complicado, Barbara acude a Bruce para ver qué pueden hacer y asegurarse de que ha cumplido parte del trato. Sin embargo, no lo encuentra, y Alfred le revela que no ha sabido nada de él durante un tiempo. De ahí parte la premisa, Batman aparentemente ha desaparecido. Este primer número introduce a la perfección nuevos elementos con una historia más que convincente. Creo que se disfruta de mejor forma siendo consciente que es una expansión de una línea alterna, inspirada en el trabajo de Tim Burton. No pretende apegarse a un concepto preestablecido. Como ya lo demostró Sam Hamm en la entrega anterior, se trata de su propia versión del personaje que va desarrollando conforme el tiempo avanza. Hablamos de que dicha historia toma lugar entre 1997 o 1998, y de cierta forma el guionista intenta rescatar algunas ideas que estuvieron sobre la mesa para una quinta entrega del cruzado enmascarado. Por ejemplo, una de las grandes novedades de la miniserie es la introducción de villanos como Harley Quinn y el espantapájaros. En este universo, la doctora Harleen Quinzel trabaja como entrevistadora para la cadena de televisión ACN a lo que ella se refiere terapia personal. Dicho giro me recordó a la versión animada de The Batman, que de manera similar conduce su propio programa donde las personas comparten sus problemas románticos. Por otro lado, la versión de Hamm deja entrever la obsesión que Harleen tiene hacia Batman y Joker. De hecho, aquí conocemos lo que pasó con Alicia Hunt, quien sobrevivió a pesar de lo que el payaso le dijo a Vicky Bale. Recientemente hubo una tragedia en mi vida. Alicia se lanzó por la ventana. ¡Oh Dios! Basta con leer los comentarios de Harleen para darnos cuenta de esa obsesión por el payaso, mencionando ciertos detalles compartidos por Alicia que de buenas a primeras pone a Jack Napier en un pedestal como el hombre de ensueño de toda mujer, lo que sienta las bases para la transformación de Harley Quinn. Ya había surgido el rumor que apuntaba a Alicia tomando el papel de la arlequina, aunque parece que el guionista seguirá con lo establecido al recurrir a Harleen Quinzel que a simple vista el diseño de Joe Quinones recuerda a la cantante Madonna. Anteriormente hablé de que Sam Hamm pretende rescatar algunas ideas que se barajaron en su momento para otras entregas del Caballero Oscuro. Durante la preproducción de Batman Unchained, Joel Schumacher pensó que en tanto Courtney Love como Madonna eran una excelente opción para interpretar a Harley. El guionista Mark Percevich se reunió con Courtney para hablar del papel. No obstante, fue de lo que menos hablaron esta tarde. En Batman Unchained tenía la idea de reinventar la figura de la arlequina, en lugar de que fuera la novia de Joker sería su hija. Una juguetera que haría equipo con el espantapájaros para quebrantar al murciélago y enviarlo a Arkham. Demasiado curioso, ¿eh? Porque Sam Hamm está haciendo lo mismo. En un punto de la historia hacen alusión al villano Firefly, quien amenaza con estallar una bomba que pondría en peligro a un millón de personas. Un grupo de federales está cerca de atraparlo, pero antes de que pudieran hacer algo, la cabaña vuela en mil pedazos. El sospechoso trató de huir, mas fue interceptado y enviado a Arkham. El maravilloso blow twist llega al final, cuando nos revelan que el supuesto Firefly es en realidad Bruce Wayne, que a su vez da paso a otro villano, el Dr. Jonathan Crane, con un aspecto parecido a Howard Stern, que estuvo entre los candidatos para interpretar al antagonista, pero al parecer el director tenía la mira a Nicolas Cage. Como dato curioso, al referirse a Firefly, lo llamaron por el nombre de Robert Lurie, una clara referencia al actor que dio vida al murciélago en el serial de 1949. Lo considero un buen punto de partida. De nuevo, si uno está consciente que se trata de una nueva perspectiva inspirada en la versión interpretada por Michael Keaton, creo que es más entretenida. El conocer acerca de estos villanos, el futuro de Bárbara como Batgirl y lo que pasará con el cruzado enmascarado es interesante. Definitivamente me divertí con el primer tomo, Ham se toma las cosas con más tranquilidad, trabaja mejor a sus personajes buscando de este modo entretejer una historia más decente. Cuéntame, ¿ya leíste esta historia? Quiero conocer tu opinión al respecto. Si el video fue de tu agrado, un like es de gran ayuda y considera suscribirte si es que te gusta el contenido relacionado con el detective nocturno. Por esta ocasión me despido, nos vemos en un próximo video, a la misma batiora, por el mismo Baticanal.